Grandes canciones, grandes éxitos, para ti Osalo, Osalo, bailalo, salú, salú Y ahora, los chicos, los chicos de la cumbia Para todo el Perú, que se lleven en todo ¡Eso es! ¡Jafre! Me ha dado mucho tiempo, desde que no me dejaste Otra cara me levantaste, hoy vamos a la mujer Ahora, ya no diga triste, ya no quiero mi amor Pero ahora, ya no diga que no estés tú Ya te olvidé, ya te olvidé, ya te olvidé, mi amor Escúchalo, bailalo, gózalo Cantamos dos, cantamos dos, como dice ¡Hola! Ya te olvidé, ya te olvidé, mi amor Y cuando te llamo amor, tú dejaste mi cicatrices La gente va bailando, va gozando, va tomando Síguele, que siguele, que siguele bailando Síguele, que siguele, que siguele gozando Me ven la cintura, la cintura, la cintura Me ven la cadera, la cadera, la cadera ¡Ahora! 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 ¡Vamos a cuándo, hermano! ¡Vamos a cuándo, hermano! ¡Vamos a cuándo, hermano! ¡Seguí! ¡Vamos a cuándo, hermano! ¡Fárchate, любов! ¡Arriba, arriba, la génera! ¡Venga, allá de la génera, la género, la género, Guaycal! ¡Aguí! ¡Gracias, Vicky! ¡Seguí de caricia! Pero tus ojos me han cansado de llorar Me han cansado siempre, siempre juzgar Y te llamamos otra vez Y de mi realidad Te juro que esta vez caeré Y no te beses de tu labio Y el vallar El sabor de otra boca Este amor Y de mi realidad Quiero hacerte el amor Te juro que una vez Márchate Márchate Buena aquel, buena tele Bueno, poco La gente de la calle 12 La zona acá Márchate, márchate Yo te quiero ver Márchate, márchate No dejes derrotar Márchate 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 No te quiero ver Márchate 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 Márchate, márchate, no te quiero ver. Márchate, márchate, no te perdonaré. Márchate, márchate, no te quiero ver. Márchate, márchate, no te perdonaré. La primera Monterela, solo vamos a pensar para la primera Monterela, la gente de aburrida que está tomando hoy, la gente de aburrida, la gente de aburrida. Buenas pachín, solo buenas pachín. Don cariño, ahora, la gente va bailando, con gosotas, con gosotas, con gosotas, con gacheteleando, que rico, Henry. Hola, la familia Morales, yo estoy. Buenas Jenny, Mayra, Cristina y Mariru, la gente de la zona J, buena Jonathan, Chuy, bueno La quito del cielo, la gente de los pirotécnicos, los chicos, los chicos de la cumbia, para todo el Perú, Mariposa que va con la historia Más quebran y intentan Que no digan una flor Que no me gustó Y de que me enamores Tu río sin colores Más que por ti llores La alma por ti Y de que me enamores Tu río sin colores Más que por ti llores Dejar mi amor así Y como dice Mariposa porque era infiel Te dariste el amor aquel Mariposa porque era infiel Nunca y nunca serás feliz Y de que me enamores Tu río sin colores Más que por ti llores Dejar mi amor así Y de que me enamores Tu río sin colores Más que por ti llores Dejar mi amor así Para Francia Para Rodrigo Para Mabicho Somos niños Ahora Para Elizabeth Y Somos el Morisito La dueña de Pamplona Buena Elizabeth Somos el Morisito Chicos de la Cumbia Internacional La gente de Huaycán La gente de Ceres Buena Yolanda Chuy Buena Vicky Felicito Vicky Ahí está Qué bonito Para todos los amigos La gente que siempre está Me gozando Con toda la buena calidad Bocicalla En los chicos de la Cumbia Internacional Notamente exclusivo Que pas Sabi Kaur Sao La gente de Cumbia Internacional